Ok, está rodando el video ya. Esto es lo que llaman un closet tipo de estierra. En este momento le falta ponerle las puertas de vidrio. Esto va a llevar unos vidrios en el lado. Como se ve en la filmación, es un closet en L, en forma de L. Una zapatera vertical. Gaveteros corridos con gavetas exteriores, completamente forradas por dentro. Como se ve ahí. Puerta horizontal con gabinetes con tuberías. Un tubo colgador en la parte de adentro. Y queda todo ese espacio de la esquina completamente con suficiente capacidad para cualquier otra cosa que quieran poner ahí. Las puertas con bisagras embutidas tipo italianas. Como pueden ver aquí, son bisagras embutidas. Esto es lo que se llama las bisagras embutidas. El ropero con tubo cromado. Completamente en madera, todo el módulo. La otra cosa es que estos son closet tipo modulares. Son gabinetes, completamente de un gabinete completo. Hecho a la medida. Abre las cuatro gavetas para que se vean ahí. En forma de escalera. Ok. Vean cómo pueden apreciar las gavetas. Gavetas con correderas de metal. Con mayor comodidad. Para que corran con mucho más facilidad. La parte de arriba. Viene el maletero. Una puerta de apertura horizontal, como se ve en la filmación. Bala. Apertura horizontal. Y en la esquina, esto viene siendo una tapa falsa. Y luego otra puerta horizontal. Otra puerta horizontal para maleteros, como se ve allí. Observen bien toda la capacidad que tiene el closet. Y todo el espacio que se aprovechó. Este es el primer video para que se vea inicialmente cómo estamos terminando el trabajo. Ya posteriormente vamos a filmar otro, que ya es la caja final. Con los tiradores de las puertas ya colocados. Y la puerta de la zapatera. Más los vidrios que son vidrios de merilado blanco. Para que los clientes se den una idea de cómo va evolucionando el trabajo y cómo queda al final. Gracias. 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 Gracias.